Bro, Jesús te rescató. Jesús murió para rescatarte y para sacarte de esa situación. Su preciosa sangre tiene un alto precio. Por eso Pascua significa paso o alto en el idioma hebreo. Entonces quiere decir que pasó en alto la muerte y no llegó a tu casa. Pasó por alto y no llegó a tu vida. Las celebraciones que quiere decir de que la muerte no va a llegar a tu vida. Si tú estás acá, en este lugar, es porque tú tienes un propósito eterno. Tú tienes un llamado, tú tienes un don, tú tienes un talento. Y Jesús hoy te está diciendo, tú tienes ese llamado, compártelo ahora. Tú tienes ese propósito, compártelo con tu amigo. Si tú tienes un talento y un don, compárteselo a tu familia para que sea salva, para que sea rescatada. No por vos, no por la rosca, no por el huevo o por este pan, sino por Jesús de Nazaret.